Gracias, gracias, Francia y Orellana, televidentes en todo el país. Esta es una operación aislada de esos operativos que se están realizando con el personaje Freddy Mármol. Esta es una operación propiamente de la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas, que no tiene nada que ver con esos 19 allanamientos. Aquí se encuentran funcionarios de la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas, Policía Militar, el orden público en la colonia San Carlos de Sula, donde aquí hay personas detenidas. Droga, marihuana específicamente, vehículos incautados. Varias personas de una estructura criminal que hasta este momento no se nos ha denominado de cuál se trata. Repetimos, auditorio de habla como habla Televisión Digital. Esta es una operación aislada totalmente de esa serie de allanamientos que se están realizando en este momento en diferentes partes del país. Esta es una operación de la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas, la Policía Militar y el orden público y orden de capturas con orden de apresión extendidas por el Ministerio Público, por los tribunales sanpedranos y personas detenidas, vehículos incautados, droga en el interior del mismo y otra serie de armas que habrían también aquí. Ya en unos momentos, Ariela Cáceres, en el otro espacio informativo de noticias, nos quedamos aquí porque aquí se va a brindar toda la información aquí, de acuerdo a lo que trasciende todos los detenidos. ¿Cuántas son las personas detenidas? ¿Qué es lo que hay en la vivienda? Hay vehículos en la vivienda, en esta residencia que estamos observando, que están muriadas en este momento, resguardecidas, custodiadas por miembros de la Policía Militar, el orden público, Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas que están realizando acá en San Pedro Sula. Repetimos, este vehículo que está acá, este vehículo que ustedes están observando, este vehículo tipo Jeep de montaña, especialmente para utilizarlo en carreteras o en montañas, este vehículo, este otro turismo que estamos observando acá también, Ariela Cáceres, Andino, televidente en todo el país, entiendo que esa camioneta también, ¿verdad? Esta otra camioneta también van a ser incautados, estos vehículos van a ser llevados por parte del Ministerio Público que estaría aquí esta residencia habitada por personas que tienen que ver con estructuras criminales que no se nos ha confirmado de quién se trataría, de qué organización, pero sí hay personas detenidas, drogas, armas en el interior de la misma, donde ya en unos momentos, Ariela, al inicio del otro espacio informativo de noticias, estaremos aquí, nos quedamos con estas acciones que se están realizando aquí por parte del Ministerio Público porque ya se traslada gente, o por parte de la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas, porque ya se traslada gente para este sector para ampliar más en esta información. Pendientes de otro contacto informativo, en los espacios informativos de Abre Como Hable, Televisión Digital, en el noticiero Vespertino, nos quedamos para dar toda la información completa, darle seguimiento, cuántos serían los detenidos, qué es lo que hay en el interior de esta vivienda, y aparentemente se nos ha dicho por miembros funcionarios de la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas que estos vehículos que están afuera van a ser incautados, van a ser decomisados por la Policía Militar, el Orden Público, Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas y un juez que está, o un miembro del Ministerio Público que está en el interior con las órdenes de captura. Con Dennis Eduardo, el Toro Mejía, bueno, también informamos que los compañeros en Máster tienen videos de lo que es, acciones que se han realizado de los diferentes operativos que se están realizando en este momento en las Acacias y también en la residencial Costa Verde, donde también ahí se han realizado acciones totalmente aisladas a esta operación que es de la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas. Con Dennis Eduardo, el Toro Mejía, presencia informativa y noticiosa, nos quedamos aquí para otro contacto al inicio del vespertino en Hable Como Hable Televisión Digital. Adelante, estudios, gente de UCI, Alpa.